Y de la nieve sigue cayendo en Arkansas, lo que hace que las condiciones de conducción sean peligrosas. Alrededor de las 9 de la mañana, desde el lunes 15 de enero, los funcionarios del Departamento de Transporte de Arkansas informaron de un accidente de varios choques en la carretera incertada al 40, que afectó al tráfico que se dirigía hacia el sentido este. Desde las cámaras de tráfico de Ardott aparece que involucra al menos tres trailers en el marcador de la MIA 242.1, según el informe. Las autoridades no reportaron personas heridas o los daños materiales en los vehículos. La baja visibilidad y los resbaladizos de la carretera hace sumamente peligroso conducir bajo estas condiciones invernales.